¡Aplausos! Bueno, en primer término queremos agradecerle a todos que se hayan autoconvocado. Creo que somos algunos más que el jueves pasado y probablemente se vayan a ir agregando. Bueno, es difícil hablar delante de la gente, ¿no? No, no me puedo dar vuelta. No, yo lo que quería decirle como primera medida, algunos periodistas, algunos no, creo que uno solo, que el otro día hizo un comentario de que era el Partido Socialista, que eran los despechados del foro y que muy pocos independientes. Yo creo que hoy todos ustedes pueden darse vuelta y pueden mirar. Acá no hay socialista o habrá, hay algunos que somos los que tratamos de organizar esta marcha, que somos los que integramos el foro. Pero todos somos ciudadanos y todos estamos preocupados por lo que pasa en el pueblo. Cada día se está complicando más. Ayer hubo tres o cuatro hechos delictivos, todos los días hay uno, todos los días entran a una casa y el intendente, yo no sé si está dormido, si no quiere ver o cuál es el motivo porque no toma medida. Aparte es un mentiroso porque declaró en un medio de prensa de Buenos Aires que acá lo único que habían eran rateros. Ayer se tirotearon con la policía, los rateros. Declaró que había 50 personas cuando somos muchos más de 50. Y muchos no vienen por temor o por miedo a que los apreten o por distintos motivos. Pero todo el pueblo está de acuerdo en que se haga una marcha y en que las cosas mejoren. Quiero hacerle una mención a la fiscalía también. La señorita fiscal yo la conozco, nos conocemos de adolescente, sé que es una buena persona, sé que es de buena familia. Pero si no puede corregir las órdenes que le dan de sus superiores, o si no puede desempeñar el cargo como corresponde, en honor a su apellido, que dé un paso al costado y deje a alguien que pueda hacer las cosas bien. Gracias. Bueno, ante todo, buenas noches. Y les agradezco por estar participando en esta marcha. Creo que hay un solo culpable y no tiene la cara, ni vulgarmente lo voy a decir, los huevos para venir a decirlo acá, que es el señor Intendente Capitán Sarmiento, el único responsable y el que nos tiene que cuidar a nosotros. Como mi compañero decía, el otro día me indigné muchísimo, porque nosotros que estamos acá ponemos la cara y él va a un medio provincial y dice que somos 50 personas. Dice como mi compañero decía, que hay rateros nomás, nos damos cuenta que la realidad no es así, que hay una venta de droga indiscriminada en Capitán Sarmiento, que causa muchos delitos. Y hay que decirlo esto, no hay que tener miedo. Nosotros cuando éramos foros de seguridad, denunciamos a 13 personas por venta de droga. Yo no sé el Intendente qué intereses tiene con el tema de los estupefacientes, porque realmente no hace nada. ¿Aprendido? Factiblemente sí, seguramente. Y no tengo miedo de decirlo. Quiero que se dé cuenta que no tenemos miedo y no vamos a permitir que el pueblo no sea el pueblo de hace 15 años atrás. Nosotros estamos reunidos acá para cambiar esto. Y realmente, si ese señor no tiene la capacidad intelectual de estar en el lugar y en el asiento que en este momento está, que haga un paso a costar y se retire y deje gente nueva que realmente tenga ganas de trabajar. La idea es que se pierde la torta, que se pierde la torta si se va, que se dedique a otra cosa. Realmente, seguramente, a todos nosotros nos van a tildar, como dijo en el medio provincial, que queremos desestabilizarlo políticamente. Yo creo que esa palabra, él no la conoce. Es más, si le doy a un diccionario, no la encuentra. Porque es muy vulgar como él habla. Estoy indignadísimo de escuchar y tener que leer lo que él comenta. Se cree que somos todos tontos y está confundido. Nosotros somos gente inteligente, gente de trabajo, que realmente estamos acá para cambiar la situación. Y no vamos a dejar que él y cuatro que están atrás de él, como el secretario de gobierno y un montón de gente más... Es más, les quiero comentar, estoy parado arriba de algo que valió... 68 mil pesos. 68 mil pesos. Esta rampa, 68 mil pesos. Esto es una joda, muchachos. Esto es cómico. Esto hay que cambiarlo. Aparte del delito, de la droga. Que la droga, el problema acá es la droga. Capitán Sarmiento es un lugar del norte de la provincia de Buenos Aires donde se está empezando a traer la droga acá y de acá se distribuye. Y nadie lo dice. Yo sí lo digo, porque no tengo miedo. Entonces, hagan algo. El intendente tiene que hacer algo. Basta de joda, loco. La fiscal, el intendente, la policía. Y si no, vamos a tener que seguir presionando para que esto cambie. Yo no quiero este pueblo. Yo quiero el pueblo de hace 15 años atrás. Y estamos acá realmente para pelear y cambiar esto. Y que no nos venga a decir que somos 50 personas. Somos muchas personas. Muchas gracias. A vos. Aplausos. 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 ¿Me damos la vuelta? Gracias.